Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Donde noche no hay y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura de muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola pues he visto una tierra mejor Oh, si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el Jordán Navegar y cruzar el Jordán A un mundo mejor Donde noche no hay Y el Cordero es luz Y donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, si pudiese hablar en la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor No es lo que logre yo temer Ni aun lo que pueda hacer No es que merezca yo su amor Porque he sido un vencedor Él me ama solo por una razón No fue que primero yo fui a Él Y luego Él vino a mí No hay ninguna condición Para tener su amor Él me ama solo por una razón Mi gran necesidad Mi despalidez Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Su amor me curó No me condenó Y en su corazón Amante me aceptó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Él me ama Él me ama Sin ninguna condición Mi gran necesidad Mi despalidez Yo no lo busqué Él a mí me halló En triste condición En triste condición Y me levantó Su amor me curó No me condenó No me condenó No me condenó En su corazón Amante me aceptó Amante me aceptó Mi gran necesidad Mi desvalidez Yo no lo busqué Yo no lo busqué Él a mí me halló Él a mí me halló En triste condición Y me levantó Su amor me curó No me condenó En su corazón Amante me aceptó Amante me aceptó ¡Suscríbete al canal! Es el tiempo propicio para darnos la mano Es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios El final ya está cerca, sonará la trompeta y Jesús volverá Es el tiempo de Dios Es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran reír Es el tiempo de libertar a los cautivos 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 Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran reír Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran reír Es el tiempo de libertar a los cautivos 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 Grandioso Dios, el gran Dios, el gran Dios Poderoso Rey de Reyes Es el tiempo de libertar a los cautivos Grande y vencedor y en la primera vez La primera vez que yo lo vi correr Cuando me alejé Su corazón y quebranté De sus ojos derramaba De sus ojos derramaba Lágrimas Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él corrió hacia mí Luego me levantó Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo Vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Cuando me alejé Su corazón y quebranté De sus ojos derramaba De sus ojos derramaba Lágrimas Lágrimas Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él corrió hacia mí Luego me levantó Luego me levantó Lágrimas Lágrimas Me limpió Dijo Vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él Y ante él Me arrodillé Cuando él corrió Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas Me limpió Dijo Vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo Vuelve a mí Y ante él Me arrodillé Cuando él corrió Jesús corrió Hacia mí Caminando por las calles En un día de calor Ver caras tristes Angustiadas Juventud Desesperada Sin temor Que el amor de Jesús Es la solución Él es la solución Transformando nuestras vidas Con un toque de amor Por eso Por eso Dale tu corazón Solo a él Solo a él Él te hallará A vencer A vencer Dale tu corazón Voy a Jesús Voy a Jesús A Jesús Él te hallará Sí A vencer A vencer Yo quien le encontré Te puedo decir Que el camino Que el camino es Si verdad Solo es Que el amor de Jesús Es la solución Él es la solución Transformando nuestras vidas Con un toque de amor Por eso Por eso Dale tu corazón Solo a él Solo a él Él te hallará A vencer A vencer Dale tu corazón Hoy a Jesús A Jesús Él te hallará Sí A vencer A vencer Dale tu corazón Solo a él Solo a él Él te ayudará A vencer A vencer Dale tu corazón Dale a Jesús Dale a Jesús Él te ayudará A vencer A vencer Ayudará A vencer A vencer A vencer A vencer A vencer Dios Brilla sin ser A vencer 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 de amor, lo puedes creer y puedes contar con él. Así es, Dios, una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Así es, Dios, una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Así es, Dios. En tinieblas yo caminaba y me diste tú la luz mayor, cuyo resplandor y la del amor que puede transformar este mundo. Tú eres mi Señor, el Dios de Abraham, Dios de Jacob, también de Moisés, y quieres ser el tuyo también. Dios, es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Dios, es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras, un vacío convertido en amor, la paz en el fracaso, un te quiero a mi lado. Dios, es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Dios, es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Venga los que estáis cansados, yo os haré descansar. Los que llevan grandes cargas, yo os haré descansar. Toma hoy mi yugo y aprende de mí. Soy humilde y manso, mas yo te haré descansar. Los angustiéis por nada, venid a mí. Los de corazón quebrado, miedos y pesar, vengan a mis fuertes brazos. Yo te haré descansar, pues mi yugo es fácil. Ligera mi carga, dame tus angustias. Y yo te haré descansar. Venganos, ya estáis cansados. Yo os haré descansar. Venganos, ya estáis cansados. Venganos, ya estáis cansados. Venganos, ya estáis cansados. Cristo oraba triste y solo Llevando así la culpa Del mundo pecador Con gran dolor Con mi Cristo oraba en el muerto Pidiendo así la ayuda Del Padre Celestial Del año lo hará Permanecer en mi río Del año ahora tendréis poder Y cuando venga el tiempo de actuar Mi Padre Celestial nos ayudará Ven Es Dios que nos invita A entregar las cargas Al trono de su amor Ven, extiende hoy tu mano Y dile Padre eterno Ayuda a un pecador Velararnской Velar Clerar Velar Del año Tenéis poder burner Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Hoy es el momento de amarte, hoy es el momento de alabarte y llorar permanecer en mí. Velas y llorar tendréis poder y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Mi Padre Celestial nos ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias! Aguas que curan, que restauran. Aguas tranquilas despienden del trono. Aguas tranquilas que fluyen por los ríos. Jesús, 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 Jesús. Como un Padre cuida de sus hijos. Tú me amas, Señor, Tú me amas. Guíame mansamente por las aguas que curan, que restauran. Aguas tranquilas despienden del trono. Aguas tranquilas que fluyen por los ríos. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero. Dice, dormirá el que te guarde. Es cierto, nunca dormirá el que guarda a Israel. Es cierto, nunca dormirá el que guarda a Israel. Te saltaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. Y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Dios, grande es Jehová, y digno de su brema alabanza. Y tu grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. No dormirás, pues tú me guardas. Es cierto, nunca dormirá el que guarda a Israel. Y un cierto, nunca dormirá el que guarda a Israel. Te saltaré, mi Dios y Rey. Real sacerdote, ahí en el cielo, aleluya. Aleluya, aleluya. Nuestro abogado, ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, por Dios. Detrás del velo, el lugar más santo. Aleluya, oh, aleluya. Investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas por a Él, en el santuario. Me unen más a Él, en el santuario. En el santuario. En el santuario. Provea así para mí, en el santuario. Purifica el templo celeste. Aleluya, oh, aleluya. Aleluya, oh, aleluya. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. En el santuario. Mis faltas por a Él, en el santuario. Me unen más a Él, en el santuario. Me unen más a Él, en el santuario. En el santuario. En el santuario. En el santuario Me une más En el santuario En el cielo Lo ve así para mí En el santuario En el santuario En el santuario En el santuario Me une más En el santuario 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 Pedimos por que haya paz en el hogar Lloramos de impotencia en la enfermedad Desconfiamos de tu bondad Como si cada promesa no fuera real Nuestro Dios a tiempo proveerá Cada necesidad de nuestra petición Y si bendices en tormenta Y si tus alas con lágrimas Y si las noches en desvelo a ti Me acercan mucho más Y si las pruebas son Tu manera de salvar Y si los llantos Las decepciones suelen pesar Nos han de recordar Que este no No es nuestro hogar Y si tus alas con lágrimas Y si las noches en desvelo a ti Me acercan mucho más Y si las pruebas son Tu manera de salvar Tu manera de salvar Mi mente puesto en un más allá Mi mente puesto en un más allá En un día sin igual Permaneceré Esperando ver Nueva luz Que venga de él El día es hoy El día es hoy Es hoy Es hoy Es hoy Hasta que vuelva el rey Mi mente puesto en un más allá En un día sin igual Escogí el camino Es de hecho andar El camino es de hecho andar Porque sé que el tiempo Cercano está Cercano está Y quedará Y quedará Llegará El día es hoy Es hoy Es hoy Es hoy Hasta que vuelva el rey Escogí el camino Es de hecho andar El camino es de hecho andar Oh Señor Oh Señor Vuelve pronto Te ruego En oración De un rayo De tu gloria Y allí Anhelo estar Cuando aparecerá Mi rey Y trompetas Dos mil Con él Y mi Cristo Descienda En majestad Por los santos Él vendrá Los que duermen Se levantarán Y en el aire Y en el aire El aire El aire Salazarán Salazarán Cuando aparecerá Mi rey Trompetas Mil con él Oh Señor Vuelve pronto Te ruego En oración De un rayo De tu gloria Y allí Anhelo estar De un rayo De tu gloria Y allí Y allí Mi anhelo Está Mi mente Mente puesto En un más allá En un día Sin igual Y allí él Él El Él Él Dejo el mundo y sigo en voz De ti, de pecado ya me arrepentí Ya no quiero vivir más Sin ti, eres mi necesidad No quiero este mundo jamás Tu profundo amor quiero Buscar, conocerte mucho más Señor, eres mi necesidad Es mi necesidad Jesús Cada día más y más He encontrado en ti Felicidad Quiero entregarme Postrar ante ti Y mis pecados Dejarlos en ti Quiero servirte Y ser de pie Que mueres en mí Como el aire para respirar Como el ave el viento al volar Así necesito yo De ti Eres mi necesidad Tengo vida Tengo vida Tengo amor Y paz Tengo dicha y felicidad No me falta nada aquí Señor Eres mi necesidad Eres mi necesidad Eres mi necesidad Jesús Jesús, cada día más y más, he encontrado en ti, felicidad. Quiero entregarme postrada ante ti, mis pecados dejarlos en ti. Quiero servirte y serte fiel, que amores en mí, que amores en mí. La ley es buena, la ley de amor, que está escrita por el dedo de Dios. La ley es justa y vida es escrita por el dedo de Dios. Seguiré sus mandamientos, obedezco sólo a Él. Sus mandatos son deliciar, en la piedra la escribió. La ley es santa y pura, es escrita por el dedo de Dios. La ley es fiel y por siempre, y es escrita por el dedo de Dios. Seguiré sus mandamientos, obedezco sólo a Él. Sus mandatos son deliciar, en la piedra la escribió. En la piedra la escribió. Llegó el fuego, también las aguas. Y trajo el juicio de un santo Dios. Pero en su bondad a su Hijo envió, nos trajo el perdón. Con su amor, con su sangre y amor, lo hago yo. Seguiré sus mandamientos, obedezco sólo a Él. Sus mandatos son deliciar, en la piedra la escribió. Seguiré sus mandamientos, obedezco sólo a Él. Sus mandatos son deliciar, en la piedra la escribió. En la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Escritas por sus manos, en la piedra la escribió. Cantaré sólo a Cristo. Por su profundo amor Él me ha dado la vida Me dio la salvación Por su amor me dio salvación Y al Espíritu Santo Entrego todo mi ser Con tu poder me transformas Y puedo renacer En Él puedo renacer Solo a mi Dios yo alabo Solo a Él cantaré Todo el poder y la gloria Sean por siempre a Él Oh, sean por siempre a Él Eres Señor y mi Padre Tu Padre siempre eres Rey La creación te adora Postrados a tus pies Oh, postrados ante tus pies Solo a mi Dios yo alabo Solo a Él cantaré Solo a Él cantaré Todo el poder y la gloria Solo a Él cantaré Todo el poder y la gloria Sean por siempre a Él Oh, sean por siempre a Él A ti yo cantaré, mi Dios sirve. Gracias por ver el video. 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 Es que hoy encontré un salvador. Jesús llegó a mí. Y me llenó de su amor. Jesús secó mis lágrimas. Y me dio lo que me dio. Y ahora soy feliz. Cantando de su amor. Y de su amor. Y me llenó. Y me llenó. Y me llenó. Dios. Jesús. Y me llenó. de su poder. Jesús. cantando. de su amor. y de su amor. Jesús. Jesús. se y de su amor. 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 Jesús. cantando. y de su amor. y de su amor. y de su amor. llegando. y de su amor. cosando. y de su amor. y de su amor. y de su amor. Y de su amor. de sus alimentos. Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz Y ahora soy feliz, cantando de su amor y de su paz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!